Estudio INEF y me ha llevado mucho tiempo llegar hasta donde estoy, porque terminé el bachillerato y no me daba la nota para entrar en INEF, así que tuve que optar por hacer un módulo superior, que es Tafaz. Trabajando mucho en Tafaz llegué a conseguir la nota para poder entrar en INEF y gracias a ello estoy en la universidad que estoy, que es una de las mejores de España, y estoy con mucha gente de la élite constantemente y con muy buenos profesores. Juego en Majadahonda porque hace cuatro años comencé a jugar al fútbol sala y ascendimos al equipo, era a nivel regional y hubo problemas con el club y todo el equipo nos vinimos a Majadahonda y también a jugar en Liga Regional y luego ya poco a poco me han ido ascendiendo a División de Honor, que es donde juego actualmente. El club de Escuela Majadahonda empezó cuando teníamos 11 añitos y Monchi, que es el director técnico ahora mismo de nuestro club actualmente, juntó un grupo de chicas que jugábamos ahí en el patio con otro de otro cole y juntó unas seis chicas para jugar en plan campeonatos de la Sierra, en Liga Municipal y tal. Y nada, empezamos a jugar los partidos, empezamos a ganar ligas, empezamos a ascender de categoría y en más o menos tres o cuatro añitos llegamos casi a las máximas categorías de España. Nos presentábamos en pueblos que no conocíamos ni nos conocían y bueno, nos daban como un equipito de colegio, pero que en todos los sitios terminábamos ganando y goleando a todos los equipos. Las chicas no cobran un duro, claro, no cobran nada, absolutamente, y con lo que tenemos del patrocinador nos tenemos que apañar. Estar en un equipo de élite conlleva mucho tiempo, entramos dos días a la semana, dos horas, luego también todos los fines de semana, uno sí, uno no, viajamos y supone perder los dos días del fin de semana. Si tú vives de tu trabajo, a veces no es compatible con poder venir aquí, sobre todo porque no tenemos remuneración ninguna. Pues gracias a las chicas que aguantan ahí porque son todas de aquí, todas son de la zona, porque la mayoría de los equipos ya tienen brasileñas, tienen portuguesas, tienen lo mejor del país, lo fichan. Nosotros no podemos hacer eso, claro, porque no podemos pagar a ninguna. Realmente nosotras nos movemos por el deporte, entonces tampoco buscamos nada de cambio, sino que la satisfacción que nos da, estar donde estamos. Y también eso es gracias al equipo que tenemos, que es una familia, y por eso, bueno, yo llevo aquí en este club tres años, pero el resto de mis compañeras se conocen desde pequeñitas y llevan jugando juntas toda la vida, y eso es lo que nos une, a seguir aquí y no irnos a otros clubes, que a lo mejor sí que obtendríamos otros beneficios, pero no nos importa. Compensa hacer este deporte porque al estar con tus amigas jugando y disfrutando, compensa. Me identifico con la filosofía de este equipo, la hemos creado juntos, no tenemos más remedio que sobrevivir de esta forma, disfrutando ellas y yo. Entonces, eso tiene su parte positiva, que es que nos lo pasamos muy bien, hemos llegado hasta la primera división, hemos creado un estilo, digamos, distinto, y la parte negativa, que es que pierdo un poco de autoridad, porque al final me convierto en casi uno más, un amigo de ellas, y eso para un entrenador saben mis compañeros de otros equipos que es imposible. Nosotros lo hemos conseguido, no sé cuánto va a durar, pero para lo bueno y para lo malo, o sea, somos amigos. Yo animaría a la gente a hacer deporte porque si de verdad te gusta, disfrutas mucho haciéndolo. Te hace disfrutar, te da felicidad, te realiza como persona y te da vida. ¡Más allá en las cuadras de un vídeo! ¡Au, au, au!